El funcionamiento en los juzgados de Veracruz es deficiente y quienes laboran en ellos no otorgan un trato adecuado a quienes día a día recurren a desahogar procesos, acusó. El abogado litigante Sergio Bacarcher mencionó que tal es la ineficiencia que un alto número de expedientes están rezagados. Que nos escuchen, que nos tomen en cuenta. Queremos ser un puente para poder hablar con la presidente del Tribunal Superior de Justicia y espero que a la verdad podamos concertar esa cita. Misma que ya pedí, reitero, hace 15 días. ¿Qué esperan precisamente con estos cambios que se dieron ahí en el poder? Que mejoren la impartición de justicia en el Estado y que mejoren cómo trabajan los juzgados, el funcionamiento diario. Consideró que en los juzgados laboran personas poco capacitadas que fueron contratadas por recomendaciones o por pagos a favores políticos. Prepararlos, enviarlos a cursos y sobre todo que les den cursos para saber cómo deben de tratar a la gente, a los abogados, que se sensibilicen. Empezando por los jueces que son los titulares de un juzgado y el que jerárquicamente es el superior de un recinto judicial, hasta los actuarios, hasta los encargados de la mesa de trámite. Ah, perdón. Y algo muy importante, la central de actuarios, que tendría yo que explicarte cómo es el mecanismo, no tiene nada que ver ni el encargado, ni los actuarios que hacen la mejor labor que pueden llevar a cabo, tienen que desaparecer. Desaparecer yo, no personal, en mi punto de vista, la extinguiría, la desaparecería y pondría dos o tres actuarios en cada juzgado. Insistió en que es necesario mejorar la atención del personal y la infraestructura de los juzgados. Bogarrellas en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.